Precisamente mañana es el último día que deben de asistir los niños y ahorita, como ustedes pueden apreciar, todavía el alumnado está asistiendo. De alumnos yo creo que tenemos como un 80%, un 80% ciertos padres de familia, ellos, ya no mandan a los niños. Nosotros todavía estamos aquí hasta el día de mañana, primeramente Dios. Y unos porque se tienen que ir de viaje y hacerlos llevar. Pero en realidad tenemos un 80% de alumnado. El día de mañana los niños vienen acompañados de sus papás a recibir su boleta de evaluación. La documentación está llegando como barajitas, todos los días nos llega documentación, ¿verdad? Que se tiene que entregar a Secudo. Sí, desde luego que a nosotros no se exige nuestra supervisora y uno le exige a los maestros y así se va el caminito. Pero sí, mañana de alumnados es el último día.